Las leonas de ese león ¿Son más sensual? Así es, más sensual Es que, mira, depende también del clima Depende también de su condición hormonal De todo su sistema hormonal ¿Qué cambia y varía de humedad? Mi Pauli, vete, no ¿Qué cambia y varía de humedad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!